TVU Noticias Central Miércoles primero de marzo, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de TVU Noticias Central. Bueno, finalmente llegó marzo, con ello el pago de múltiples cuentas, también lo que tiene relación con la vuelta a clases y la congestión en vehicular. Estos son los titulares. Problemas en conectividad. Usuarios esperan reapertura de la ruta de la madera por trabajos por incendios forestales. Viajes a Santa Juana superan las dos horas. Seremi de Transporte no descartó nuevos servicios para la comuna. Somos Barrio Comercial. Comienzan a funcionar los altavoces en Concepción. Esta medida busca prevenir delitos en el centro penquista y evitar el comercio ambulante. Entrevista con Fiscal. Fiscal jefe de análisis criminal de Ñuble informó que en una primera fase las investigaciones están focalizadas en los cinco incendios más grandes de la zona. Peritos italianos plantearon una hipótesis de origen del fuego en Quilmo. Bueno, lo que usted va a ver aquí a continuación corresponde a la ruta de la madera, a este corte que se está realizando debido a los trabajos producidos por los incendios forestales de manera preventiva para evitar accidentes en la zona. A esto se le suma la llegada de marzo. El 3 de marzo ya comienza oficialmente el retorno a clases y con ello el aumento de los vehículos. Toda la información en la siguiente nota. Marzo es sinónimo del término de las vacaciones, el inicio de un nuevo año escolar, pero también de congestión vehicular. Las principales calles de Concepción ya presentan aumento del parque automotriz, la restricción vehicular en los puentes y el corte en la ruta de la madera por los trabajos debido a los incendios forestales crean un escenario propicio para los llamados tacos. Lo que nosotros hemos hecho es preparar un plan de contingencia para tratar de mitigar esta congestión al máximo posible. Sabemos que llevarla a cero es imposible porque hay problemas estructurales que son de otra categoría. Pero en lo puntual, en lo práctico, lo que nosotros le estamos pidiendo a las personas, primero que todo, es que puedan programar sus viajes, hacerlo con anticipación, que puedan efectivamente estudiar la mejor manera de llegar a sus puntos en los horarios no punta y de esa forma recargar menos el sistema. Las autoridades han cursado cerca de 300 infracciones a las personas que no están respetando la restricción vehicular, restricción que se aplica en las horas punta y en los dígitos de las patentes. Me parece que es una buena medida, debería ser permanente, pero de momento creo que es hasta marzo, así que me parece una buena medida. Me parece súper bien si que empiecen a restringir un poco la circulación de tanto vehículo porque a todas luces estamos en Concepción súper atochados con el tráfico. Pero por el momento se ve todo bien porque hay menos congestión. Los trabajos de remoción y combate de incendios forestales se mantienen en la Ruta de la Madera, por lo que existe un corte de tránsito que derivó en el aumento del tiempo de traslado de los vecinos y vecinas de Santa Juana. El lunes en la mañana logré pasar y por lo que sabía había dos alternativas, pero ahora vine a ver, quería saber el horario y me encuentro con que hay más. De hecho yo compré para ahora un cuarto para la una y eso es bueno porque independiente que pasen por Patagual deberían haber más alternativas. Están la vuelta por coronel y eso es lo que más no se puede pedírselo porque la carretera está mala, todavía están trabajando ahí en esa parte que están, no se puede. La ruta ya sabemos, hace ya bien tiempo ya tiene una congestión considerable, ahora con los incendios aún más y hay que prepararse para el invierno, por la erosión, todo esto, la lluvia, van a haber derrumbes, sí o sí. ¿Qué responde la autoridad en la materia frente a la preocupación de los vecinos y vecinas de Santa Juana? Lo que pasa es que ese es un transporte que no está regulado por el Ministerio de Transporte, por lo tanto nosotros hay que sí también decirlo, el operador de ese servicio ha prestado hasta donde más ha podido la mayor cantidad de colaboración haciendo los recorridos por Santa Juana. Como bien decías tú, el tiempo de viaje pasa de una hora a casi tres horas, lo cual es complejo para la gente y para el transportista también. Nosotros como gobierno estamos atentos, al menos desde el transporte, atentos a esa situación porque efectivamente si este corte se mantuviese en el tiempo, vamos a tener que buscar algunas madreras de potenciar este servicio. Otras de las aristas de marzo son los furgones escolares, que cada año son fiscalizados por el Ministerio de Transportes para verificar que los vehículos estén en óptimas condiciones. En realidad nosotros, la idea es que todos los transportistas escolares cumplamos con toda la normativa que nos exige el Ministerio de Transporte. Eso es capacidad del vehículo, cinturones de seguridad en buen estado, cumplir con las revisiones técnicas. A nosotros no, las revisiones técnicas son cada seis meses. Así que cada seis meses tenemos que ir para que nos revisen, que todo esté en regla en el vehículo para poder prestar un buen servicio y un servicio seguro. Son varios los desafíos para las autoridades en materia de conectividad y aumento del parque automotriz. A corto plazo, la locomoción entre Santa Juana y el Gran Concepción es la que presenta mayor preocupación por la ciudadanía. Hace un poco más de un año se anunció la llegada de altavoces para la comuna de Concepción que buscan prevenir delitos. Toda la información en la siguiente nota. Así fue como los altavoces comenzaron a operar en el centro penquista. Son 20 en total los que buscarán prevenir delitos en diversas partes de Concepción. El monitoreo de ellos será fundamental. Es una idea innovadora que se trata de 20 altavoces ubicados en diferentes lugares de la comuna de Concepción, no solo en el centro, sino que también, por ejemplo, en Plaza Perú, en Plaza España, en diferentes lugares, que tienen una labor disuasiva, preventiva. Son monitoreadas desde la central de comunicaciones de la municipalidad de Concepción. Mensajes de advertencia y preventivos son los que usted escuchará. Incluso estarán recordando que no se puede comprar en el comercio no establecido. Bueno, sí estamos muy contentos porque por fin vemos finiquitados este proyecto, ¿no es cierto?, que va a ayudar a prevenir, ¿no es cierto?, cierto tipo de delitos acá en el centro de Concepción. Nosotros como Cámara de Comercio necesitamos recuperar los espacios públicos, necesitamos dar confianza a nuestros clientes para que puedan venir al centro de Concepción. La ciudadanía tendrá que estar alerta, más en las calles donde se encuentra esta nueva herramienta para la seguridad. Opiniones hay varias. Yo pienso que falta más. También está bien, porque a la vez alarma a la gente, pero yo pienso que hay que tener más seguridad, más personal, más carabinero y todo eso en la calle. Que uno de repente viene distraído, como ahora, como venía yo, entrando a la tienda. Sí, yo creo que sería buena idea. Pero no es solo eso. Hay un plan desde el Ejecutivo para mejorar la seguridad en la región del Bío Bío. Esta iniciativa, los altavoces, ¿no es cierto?, son un conjunto de iniciativas. Esta, las cámaras de seguridad, nosotros tenemos un convenio con la delegación de aproximadamente 500 millones de pesos, en donde tenemos drones, que son equipos tecnológicos de mucha precisión, ¿verdad? La conglomeración de personas es común en Barros Arana, un paseo peatonal que suele colapsar. Uniformados ya tienen todo listo para evitar delitos. Hay que tener una mayor percepción dinámica constante del lugar de lo que está ocurriendo y además alertar a las personas donde carabineros no están, porque usted comprenderá, no podemos tener carabineros en cada esquina. Por lo tanto, estas medidas de percepción, este altavoz, quizás nos va a poder generar una comunicación directa con el transeúnte, que muchas veces anda distraído. Estrategias hay varias, como por ejemplo, las de la Brigada de Investigación Criminal. Con la finalidad de presentar la denuncia correspondiente, con la mayor claridad en lo posible, respecto a lugar, hora de ocurrencia y características de la especie sustraída. La inmediatez en la presentación de la denuncia aumenta considerablemente la posibilidad de recuperar las especies sustraídas. Inversión de más de 26 millones de pesos para que este plan entrara en marcha. Centro Penquista, la Plaza Perú y la Plaza España serán los lugares donde comenzará a operar el proyecto. Prevención de delitos, como también lo que ocurre con los incendios forestales. ¿Cuál es el estado de las investigaciones? Recordemos que el pasado diciembre también hubo focos de incendio. Esas carpetas investigativas están en manos del Ministerio Público, pero la investigación se centra, al menos, en lo que sucedió y partió el 2 de febrero. Toda la información en la siguiente entrevista. TVU Noticias. Somos información. Contamos historias. La región cuenta con tres equipos o tres grupos periciales, digamos, para la investigación de los incendios que están precisamente comenzando este trabajo ya más de terreno, con más facilidades y analizando, digamos, el comportamiento que en su oportunidad tuvo el fuego. Eso es lo que va en estas cuatro semanas que han pasado del mes de, bueno, lo que pasó del mes de febrero. Fiscal, tengo entendido de la gran cantidad de focos que ocurrieron en la región de Neuble. Usted tiene al mando, o está investigando, le he entendido que todos trabajan de manera unida, cinco particulares. ¿Cuáles son esos cinco y sobre esos cinco ya se ingresaron a esos cinco focos y con qué se han encontrado en torno a pistas? ¿Se puede entregar algún tipo de información en este punto en particular? Bueno, solo información genérica, más bien por precisamente el éxito de la investigación, pero efectivamente la fiscal regional dispuso que en una primera fase nosotros nos abocáramos a la investigación de los incendios más grandes, que en nuestra región corresponden a cinco, que fueron asignadas a la unidad en la cual trabajo yo, que corresponde a la unidad de análisis criminal. Ahora, eso sin perjuicio de que existen otros incendios, y básicamente por temas de dotación y mejor distribución de los recursos, que están siendo investigadas o fueron investigadas en una primera fase por las respectivas fiscalías locales que forman parte de esta región. Bueno, los incendios que se me asignó básicamente fueron el de Quilmo, que fue el primero que se inició el día primero de febrero, y que, bueno, primero es de una extensión importante, pero dada la cercanía además con el radio urbano, afectó a un número importante de viviendas, particularmente de la Villa Doña Francisca. Entonces, precisamente la atención a aquello se me encargó en principio la investigación de los mismos. También un segundo incendio que afectó a Batuco y Coelemu, otro denominado Cacerío Linares II, el Santa Gertrudis, que por cierto es el más grande, que afectó 24.000 o más de 24.000 hectáreas, y que pasó por varias comunas, incluso este incendio se inicia en Quillón, y luego cruza la autopista Litata, afecta parte de la celulosa, y termina, digamos, o continúa hasta Ránquil y Portezuelo. Y finalmente el incendio de Casablanca III, que también es de los más grandes, casi 14.000 hectáreas, que corresponde a Quirigüe. Eso es lo que se me asignó en principio como unidad, pero eso sin perjuicio reitero, de que las fiscalías locales también están viendo, investigando, otros delitos que también son importantes, tanto por su extensión, como porque afectaron más bien a algunas zonas urbanas o muy cercanas a predios, y por lo tanto se vieron afectados. Eso es un poco la lógica. Ahora, en cuanto a los criterios de agrupación, que es un tema que creo que lo comentamos en su oportunidad, nosotros hemos seguido muy de cerca los criterios establecidos por CONAF, porque al ser fenómenos tan grandes, uno tiende a confundirse o a equivocarse, de si estamos o no hablando de un mismo fenómeno o varios fenómenos. Y pongo el ejemplo con el caso del incendio de Sarte Gertrudis, digamos, que precisamente se inicia en Quillón, es decir, por llamarlo de alguna manera, en la zona sur de la región, y termina hacia el sector de Portesuelos, es decir, la zona norte más bien costera o más cercana al secano costero de la región. Entonces, pareciera que fueran varios incendios, pero en realidad es un fenómeno gran. Entonces, hemos seguido muy de cerca la información que entrega al respecto la CONAF, que nos reporta diariamente respecto al tema de los trabajos, los incendios y la actualidad que existe sobre la materia, y además también a través de la incorporación de los distintos fiscales a la plataforma CISCO, que precisamente trabaja la CONAF a nivel central, y en donde existe información fidedigna y muy certera respecto a la dinámica de los incendios y los lugares por donde estos se han desplazado. TVU Noticias. Somos información. Contamos historias. Ya lo veíamos en la nota, previamente la conectividad se ha visto gravemente afectada debido a los incendios forestales y también al plan de contingencia debido al cese del funcionamiento del puente ferroviario. Toda la información a continuación de la siguiente pausa. ¡Juli, hija! ¿Te mandaron tarea? ¡Sí! Esta vuelta a clases, cualquier excusa para usar Mundo, se celebra. ¡Cámbiate a la Internet Vibra más rápida de toda Latinoamérica! Desde solo 14.990 pesos. En tuMundo.cl o llamando al 600-9100-900. Mundo. Tecnología al alcance de todos. Bienvenidos a El Ají Seco del Sur. La cadena de restaurantes peruanos con más de 20 años en Chile, Tico a Concepción. Nuestra gastronomía se basa en la selección de los mejores ingredientes de la región con la receta de las tradiciones del Perú. Gran variedad de platos te harán disfrutar de los mejores sabores de la cocina peruana. Capacidad para más de 450 personas. Visítanos. Padre Las Casas, 511, Huelpen. Te esperamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección del diario Concepción en TVU Noticias para comentar lo que siempre hacemos durante la jornada de miércoles, que es hablar de la ciudad, que es hablar de los temas de infraestructura, que es hablar del transporte público y es hablar también de la contingencia. Y bueno, durante esta jornada, como lo ha sido durante los últimos días y también las últimas semanas, vamos a hablar un poco de los incendios forestales y cómo esto ha ido afectando la programación que existía de parte de las autoridades para tener un plan en marzo y generar una mayor movilidad. Porque claro, hoy es marzo y tal como se dice y tal como se publica en redes sociales, nos alcanzó marzo, pues llegó marzo. Aquí está. Y bueno, el tercer mes del año tiene las complicaciones propias de volver de las vacaciones, vacaciones que se vieron alteradas en nuestra región y en nuestra provincia por lo que usted ve en pantalla, por los incendios forestales y la situación general que ha ocurrido y también por lo que ocurrió durante fines del año pasado y que tiene que ver con el tema del puente ferroviario, que todavía no nos podemos sacar de encima lo que ha significado todo aquello, porque todavía se sigue reparando y va a estar listo todavía en 45 días más. De hecho, en 45 días más debería circular el primer tren de pasajeros de manera formal nuevamente por ese trazado. Ha sido un verano difícil en nuestra zona, ha sido un periodo excepcional. De hecho, estamos bajo estado de excepción por catástrofe. Hay comunas nueve que se encuentran todavía con toque de queda, entre ellas en la provincia de Concepción, las comunas de Coronel, la comuna de Santa Juana, la comuna de Tomé, que se encuentran en esta situación, además de varias comunas de la provincia de Arauco, Contulmo y Arauco, y algunas de la provincia de Bío Bío. Entonces, la situación en términos generales, este primer día del tercer mes del año, es una situación compleja, que se presume va a ser más compleja el próximo lunes 6, cuando retornan de manera masiva los estudiantes a clases. Por ello, hay todo un plan de las autoridades, que antes de los incendios forestales, estaban concentradas en poder sacar adelante esta tarea, y que se ha ido complejizando a propósito de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo con los siniestros en nuestra región. Recordemos que había un plan, y ese plan incluía generar algunas mejoras, mejoras en señalética, mejoras también en algunos trazados, mejoras que incluían, por ejemplo, utilizar la ruta Patagual, que durante este verano, y particularmente durante el mes de febrero, y particularmente las últimas dos semanas, se vio afectada por los incendios forestales, particularmente por el incendio de Santana, así se denomina aquel que partió en nacimiento, avanzó hacia Santa Juana, siguió hacia la comuna de Coronel, por los bordes, yendo hacia el mar, por decirlo de alguna manera, hacia el oeste, y también alcanzando los bordes de la comuna de San Pedro. ¿Se alcanzó a hacer algún trabajo? Sí, efectivamente, para poder mejorar los accesos, y generar una mayor movilidad, sacar todo lo que se pueda, los camiones de gran tonelaje que circulan por la ruta 160, recuerde que hay restricción vehicular, o más bien, prohibición para circular en determinados horarios, en dos franjas horarias, entre las 7 y media de la mañana, y las 9 de la mañana, y entre las 5 y media de la tarde y las 7 de la tarde, a dos dígitos del término de la patente, para los vehículos livianos, por nuestros puentes, así que el llamado es a que usted respete aquello, para que entre todos podamos hacer más vivible la ciudad, y porque de todos modos le va a llegar un parte, las autoridades están empeñadas en que esto se cumpla, de hecho, hoy día comenzaban a generarse esos partes, ya no de cortesía, como se anunció hace días atrás, terminó la marcha blanca, y al contar de hoy, esos partes son empadronados, así que tampoco nadie lo va a detener, si usted se salta esa restricción, o esa prohibición de circulación, pero es muy probable que usted se encuentre con un parte empadronado, en un par de semanas más, a su vehículo. Entonces, hay una situación de movilidad, en términos generales, en la zona que está complicada, y que hasta ahora, hasta ahora, dado que estábamos en un periodo de vacaciones, no se había resentido tanto, pero existe el temor, justificado, por cierto, de parte de las autoridades, y de la comunidad en general, que el próximo lunes, cuando el ingreso a clases sea masivo, cuando los furgones escolares están circulando, cuando los papás y apoderados, transporten a sus hijos, hacia los colegios, en sus autos particulares, incluso en el transporte público, en la ciudad, y cuando nos referimos a la ciudad, no nos referimos no solo a la Comuna de Concepción, sino al Gran Concepción en general, a la zona, y también en ciudades como Los Ángeles, que concentran una gran cantidad de personas, y en algunos puntos de la provincia de Arauzco, se genera congestión, se generan tacos, se genera lo que se genera siempre, que es la desesperación de los conductores, por tratar de avanzar, que un accidente de tránsito en algún sector determinado, genere más problemas de los que ya tenemos, que algún semáforo que no esté funcionando, también genere aquello, hay que recordar que por ejemplo, en el caso de la ruta de la madera, se han estado realizando trabajos, y se van a seguir realizando trabajos, debido a que los incendios forestales, por el borde del camino, fueron deteriorando, fueron dañando, sistemáticamente, los árboles que existían a la orilla, y eso por supuesto va a generar inconvenientes, de hecho, el propio Ceremi de Obras Públicas, reconocía que probablemente, esto se va a extender, incluso durante el periodo de invierno, porque claro, cuando llueva, esperamos todos que así ocurra, la posibilidad de que ocurran, desmoronamientos de terreno, eso es una posibilidad, esperamos que la próxima semana, que el próximo lunes, la situación no sea tan caótica, ni sea tan dramática, como algunos piensan, sino que con la voluntad de todos, podamos hacer que circule mucho mejor, hay medidas adoptadas, en el caso del Biotren, hay una ampliación, en la estación, mediante una estación modular, en Juan Pablo II, de modo de que, ese tránsito, de las personas que ocupan, el servicio de Biotren, sea mucho más expedito, más grato, y esperamos revisarlo, comentarlo, y verlo la próxima semana, le agradecemos como siempre, la compañía, quédese junto a nosotros, vamos a la pausa comercial, y luego retornamos, con más de Bebo Noticias, nos vemos. en esta oportunidad, el objetivo fundamental, es el lanzamiento, de la red internacional, de graduadas y graduados, UDEC, que son personas, que hicieron su doctorado, en nuestros programas, y que hoy, han regresado, a sus países de origen, hoy los tenemos acá, en calidad de profesores, y profesoras visitantes, dando, como dije, inicio a esta red, que esperamos, se mantenga en el tiempo, y nos permita, no solamente, conservar, sino que intensificar, las relaciones internacionales, del posgrado de la universidad, y de la universidad, en su conjunto. Realizar el lanzamiento, de la red de graduados, y graduadas, de la universidad de Concepción, es un hito más, en el desarrollo, de nuestros programas, de posgrado, de nuestros programas, de internacionalización, agradecer, a todas las personas, a las y los, graduados, de la universidad de Concepción, primero, por elegirnos, por confiar, su formación avanzada, en nuestra casa, de estudios, pero además, transformarse, en una voz, de la casa de estudios, en cada uno, de los lugares, a los que regresen. La verdad, que es un honor, yo me siento excelente, de volver a Concepción, de ver esta hermosa ciudad, y formar parte, de este importante grupo, de personas, que estudiaron, en la universidad de Concepción, es un honor, y una alegría. La universidad de Concepción, me hace tener, muy grandes expectativas, porque la experiencia, que yo ya he tenido, es muy buena, hemos armado redes, con algunos de los colegas, que trabajan actualmente, y creo, que el poder estrechar, más vínculos, con nuevas personas, va a ser, pues lo que todos queremos, ¿no? Contribuir, a generar, pues bienestar, para la sociedad. Nosotros partimos, el día martes, con un focus group, donde, presentamos, diferentes ideas, para conformar, la red de intercambio, a nivel de graduados, surgieron ideas, muy interesantes, propuestas de financiamiento, propuestas de intercambio, de colaboración, lo primero, es conocernos, establecer confianzas, y ese paso se dio, así que, de aquí en adelante, creo que, vamos con pie firme, a la consolidación, de la red. Como todos los días, se realizó, un nuevo balance, con respecto, al estado, de los incendios, forestales, en la región del Bío Bío, una situación, que llevó al subsecretario, a viajar hasta Los Ángeles, para sumarse, al comité, para la gestión, de riesgo y desastres, como enlace, de la región del Bío Bío, del presidente Boric, además, aprovechó la instancia, para fiscalizar, en terreno, la instalación, de viviendas, de emergencia, pasemos a revisar, las declaraciones. Distintas empresas, están operando, acá en la zona, algunas nos señalaban, que iban a llegar, a la tasa de constructibilidad, de más de 50 viviendas a la semana, otras sobre 20, porque obviamente tienen tamaño, y cantidad de viviendas distintas, unas empresas con otras, pero vamos a estar construyendo, en la sumatoria, más de 100 casas por semana, queremos aumentar aún más, esa cifra, y es por eso, que por ejemplo, algunos de ellos, están hoy día, derivando, el día de mañana, van a estar derivando, equipos que van a venir, de otras regiones, duplicando su capacidad, de respuesta, por lo tanto, todavía, estamos en el proceso, entonces, de curva de aprendizaje, vamos a empezar a elaborar, viviendas mucho más rápido, y además, estamos aumentando, la cantidad de equipos, para poder instalar viviendas, no se trata hoy día, tanto de cuánto material, existe, sino sobre todo, de la capacidad, de los equipos técnicos, que son los encargados, de elaborar, la instalación de la vivienda, esto no es sencillo, porque la vivienda, tiene que quedar bien armada, sin filtraciones, tiene que quedar, con todas las especificaciones técnicas, correctamente abordadas. Actualmente, nos encontramos, con focos de incendios activos, aún en la comuna de Nacimiento, también en la comuna de Mulchen, uno que se activó recién, ayer por la tarde, y otro, que es un incendio forestal, de bosque nativo, en la comuna de Alto Bío Bío, que es el que, actualmente, nos mantiene, con bastante preocupación, y con un amplio, despliegue de recursos, para el combate del incendio. Podemos informar, que los incendios vigentes, actuales, hasta el día de hoy, corresponden al incendio, de El Cortijo, que ya se encuentra contenido, y que ha afectado, a las comunas de Floría, Penco, y Tomé. El incendio de Santana, también es un incendio, que se encuentra contenido, y que básicamente, afectó a las comunas de Nacimiento, Santa Juana, y Coronel. Y el incendio de El Tambillo, que afectó, principalmente, a la comuna de Nacimiento, también, es un incendio, que hasta el día de hoy, se encuentra, con, una contención. Sobre 1.200 casas, son necesarias, para suplir, las consecuencias, de la emergencia, generada, por los incendios forestales. Muchas familias, aún esperan, por sus viviendas. El gremio, de los viñateros, y viñateras, se han visto, gravemente, afectados, y afectadas, por lo que sucedió, con los incendios forestales. Específicamente, en el Valle de Litata, el 80% de los terrenos, se han visto afectados. Toda la información, en la siguiente entrevista. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Está, nuevamente, con nosotros, Víctor Castellón, presidente de la Asociación, de Viñateros, del Valle de Litata. Estuvo con nosotros, cuando, el año pasado, pero, bajo otro escenario. Estábamos analizando, sí, los niveles de afectación, pero económico, y estalló esto. Días después. Y nos encontramos, con este panorama, súper negativo, en la provincia de Litata. Por eso, la importancia, de que esté, Víctor, con nosotros. Gracias, nuevamente, por estar con TVU Noticias. don William. Buenas tardes. Desde el inicio, de estos focos, de incendios forestales, se cumplen, 30 días, un mes, entre hoy y mañana. ¿En qué situación, se encuentran, cuántas son las personas, afectadas hoy, del ruro, de los viñateros, de las viñateras, de la provincia de Litata? Bueno, dentro del gremio, de los viñateros de Litata, que involucra, las 14 comunas, hoy día tenemos más afectado, solamente, la provincia de Litata, que contempla 7 comunas, más la comuna de, Quillón, que es de Quillín, y Florida, que es de la provincia, de Concepción, región del Bío Bío. Alrededor de, estimamos, en superficie, de los viñateros, afectados, tanto directamente, como indirectamente, el 80% de las viñas, los productores de esa zona, de la provincia, se vieron afectados, directamente, afectados por el fuego, damnificados, en forma total, que perdieron todos sus venceres, botellas, producción, cosechas, y, de otra forma, de imparcialmente, que es que el humo, y las temperaturas, afectaron las viñas, en este caso, la producción. ¿Cuántas plantas, en promedio, una cifra estimativa, no sé si lo tiene cuantificado, fueron arrasadas, completamente, por el fuego? No, todavía eso es un catástrofe, por planta, no, superficie, se estima que, como alrededor del 80%, en la superficie, de viña, que estoy hablando, hoy día, la región del Ñuble, en términos generales, son 10.000 y tantas hectáreas, 10.600 hectáreas, de viña. En términos de producción, y por ejemplo, contratos, hablábamos con Verónica Vera, exgerenta del PTI del Valle, entregando, tratando de profundizar con ella, en lo que estaba ocurriendo, en el Valle, en la provincia en particular, y nos planteaba un tema, que desconocíamos, y era el tema de los contratos, con las zonas centrales, para por ejemplo, la entrega y compra de insumos, ¿qué pasa en ese sentido? Hay contratos que ya están finalizados, están trabajando ustedes, también en esa línea, ¿cómo se han visto, mermados con eso, los agricultores de la zona? Bueno, en ese principio, estamos evaluando con las autoridades, tanto con Seremia de Agricultura, como con de Economía, de la región del Ñuble, para ver medidas, o flexibilizar algunos créditos, del Banco del Estado, algunos con la banca, para ir en ayuda de esta gente, porque los contratos ya estaban firmados, venimos, y nos encontramos con la sorpresa, que tenemos menor producción, en comparación con el año 21, alrededor de un 7,2, un 7,4%, un resto menos negativo, en la producción, además hoy día tenemos el humo, aquellas viñas que no se vienen afectadas, directamente con el fuego, tienen humo, entonces el valor, se les va a ver considerablemente, mermado. ¿En cuánto el valor ha bajado, por este tema? Se estaba negociando, se estaba negociando, en comparación, que el año 22, se cerró la venta de uva, en 180, y este año partieron negociando, en 90 pesos, entonces, por eso digo que hablamos, se hizo mención, al dictamen que sacó el 25 de noviembre, del Honorable Tribunal de Libre Competencia, en el cual le entrega, le da ordena, mandata al Presidente de la República, de que tiene que modificar la normativa, y al Ministerio de Economía, justamente para este tema, de los precios, de lo que son los insumos de la uva, y con respecto a los insumos, hoy día la economía, la inflación, ha hecho que todos estos insumos, que nosotros, se utilizan en la vinificación, y en la elaboración, se encarecieron, tenemos una inflación de 12,8, y en este particular, se encarecieron en cuánto, hoy día estamos hablando nosotros, los cálculos que tenemos, en pérdida, porque hay una pérdida de producción, considerando eso, estamos alrededor del 23, 24%, y en términos de los contratos, de las 13 personas, o yendo más allá, hay algunos contratos, que ya fueron cesados, o que no se pudo, cumplir con la promesa, de cuántos en porcentaje, de las 13 personas, por ejemplo, concentrados en ellas, hay que hacer una diferencia, de diferenciación, porque entregas que son locales, y otras internacionales, que están exportando, entonces, ahí tenemos que ver, cómo vamos a suplir, como gremio, ir en ayuda, de esta demanda, que tienen estos productores, porque hoy día, se viene marzo, estamos a días, de que partan las lluvias, las primeras aguas, en la zona moderna del valle, los colegios, ya partieron, o sea, las zonas de albergue, que tenían, tienen que devolver, los albergues, las personas que están, hospedad ahí, van a decir, son de familiares, entonces, todo eso queremos ver, y se hizo una demanda, al gobierno regional, con economía, de infraestructura habilitante, que fue una de las primeras, medidas concretas, que queremos, que se instauren, dentro de la región, con la delegada presidencial, la señora Zaval, para que, en el tema de reconstrucción, del valle de la Itata, se priorice, la infraestructura habilitante, segundo, materiales de construcción, para nosotros, es importantísimo esto, hay que ver, mejorar bodegas, hay que, los que quedaron, medianamente, catastradas, cercos, por el tema de los animales, acá uno viaja, todo quedó abierto, entonces, ya viene la lluvia, va a empezar el pasto, los animales van a empezar a salir, y no queremos dañar, proteger nuevamente a las viñas. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Así también, como los viñanteros, y viñateras del valle de la Itata, la flora y fauna, se ha visto gravemente afectada, producto de los incendios forestales, y es por esto, que el Colegio de Médicos Veterinarios, y Veterinarias, visitó durante la tarde, el canal, para conversar con nosotros, acerca de la fase 3, del proceso de rehabilitación, producto de la emergencia. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Hoy en día, y de hecho, la Comisión de Emergencia, el Colegio Veterinario, se retira desde los puntos de atención, cuando ya está terminando la fase 2, entrando a la fase 3, donde ya, gran parte de la emergencia misma, está completamente controlada. Hoy en día, estamos principalmente, en el proceso de rehabilitación, que es también, el proceso más largo, tanto para la comunidad, el recuperar sus casas, sus viviendas, sus huertos, su alimento, y también la recuperación de salud, de los animales, que se vieron afectados, por los incendios. ¿Cuántas atenciones, están realizando, con cuántas atenciones comenzaron, qué pudiéramos entregar, en ese sentido, por así decirlo, por unión de datos, por unión de atenciones? Entre la región, de Bio Bio, Ñuble, y la Araucanía, se lograron atender, alrededor de 4 mil animales, en total. Lamentablemente, gran parte de estos animales, como parte de la terapéutica, implica realizar eutanasia, por un tema del nivel, de quemaduras que tienen, y que no es viable, el poder conservar su salud, a largo plazo. Gran parte de los animales, que sí podían recibir recuperación, han sido derivados, a centros hospitalarios, en clínicas veterinarias, tanto en la región, por ejemplo, en Los Ángeles, acá en Concepción, y en el sector de la Araucanía, también en algunos otros centros, que ya salieron, de los puntos de atención hospitalaria, por ejemplo, los que teníamos nosotros, acá en el Bío Bío. ¿Qué tipo de nivel de afectación, tienen estos animales, esta fauna silvestre, muchas de ellas, que se fue directamente afectada, por los incendios, con quemaduras, por ejemplo, ¿con qué se han encontrado, en ese sentido, la recuperación, y qué consiste, para que la gente lo pueda entender? Los tipos de lesiones son muy variados, lo principal, de hecho, es poder controlar el dolor, en estos animales, y evitar de que se puedan contaminar, las heridas, las quemaduras, en grado 1 y grado 2, son en sí, las más dolorosas, y las más tratables, cuando ya hablamos, de quemaduras, en grado 3 y 4, ya, de hecho, el grado 4, es muy, muy severo, y todo también va a depender, de la cantidad, del porcentaje del cuerpo, que esté quemado del animal, entonces, ahí es donde uno ve, la viabilidad del paciente, por un tema de bienestar, la mayoría de los pacientes, que fueron derivados, para centros hospitalarios, tanto perros, gatos, como caballos, que también fueron derivados, algunos centros hospitalarios, por ejemplo, en el club hípico, hoy dimos de alta, ya, a un paciente, que volvió a su casa, hacia nacimiento, y la fauna silvestre, son pacientes, que tienen principalmente, lesiones, que son tratables, y viables, para poder reincorporarse, en su nuevo hábitat. ¿Cuál fue la fauna, principalmente afectada, especie, paciente, del sector, de la ganadería? ¿Se puede hacer un análisis, en ese sentido? Es, la verdad, es que es como bien equitativo, el porcentaje, porque, fueron, la, el tipo de, de distribución, que tiene también nuestra zona, que es un tanto rural, y también, donde hay centros de conservación, ocurre que, se vio afectado, muchos animales, que son de tipo ganadería, bovinos, ovinos, muchos sin poder, recibir, en el fondo, un tratamiento, que pueda recuperar su salud, por tanto, se opta en eutanasia, pero también, se vieron afectados, y lo que más se presenció, fueron, por ejemplo, los rescates de pudúes, que es el ciervo más pequeño, que existe, entonces, es muy importante, para nosotros, poder hacer esa conservación, la fauna silvestre, es la que, se ve mayormente afectada, pero no, no siempre, se logra rescatar toda, porque los animales, huyen, no están acostumbrados, a ver al ser humano, entonces, no van a buscar al humano, como para poder buscar la ayuda, y se le puede entregar la atención de salud, pero si, se lograron recibir varios de estos animalitos, incluso algunos monitos del monte, algunas aves, y que recibieron tratamiento, y que hoy están en rehabilitación, para en algún momento, ser reintegrado, en su hábitat natural, sin contacto con el ser humano. TVU Noticias, somos información, contamos historias. ¡Julie, hija! ¿Te mandaron tarea? ¡Sí! Esta vuelta a clases, cualquier excusa para usar Mundo, se celebra. Cámbiate a la internet vibra más rápida de toda Latinoamérica, desde solo 14,990 pesos. En tu mundo.cl, o llamando al 600, 9,100, 900. Mundo, tecnología, al alcance de todos. Cada jornada desde muy temprano, trabajamos para mostrarte, lo que ocurre, en la región del Bío Bío. Y lo hacemos en diferentes horarios, con equipos en terreno, recolectando datos de primera fuente, porque noticias aquella que importa a todas y todos. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Hace un tiempo atrás ganaron la tercera. Miles de argentinos y argentinas viajaron hasta Qatar para ver el hito histórico que fue la Copa Mundial, mientras que en su país la pobreza se agrava producto de la inflación. Ani y Ezequiel van directo al siguiente contenedor. Buscan cartón y esperan encontrarlo en grandes cantidades. La basura para ellos se traduce en dinero. Se llaman cartoneros, personas que recogen cartón y plástico para venderlos luego a cooperativas de reciclaje. Para muchos argentinos, estos cartoneros son la escoria de la sociedad. Siempre les ha faltado el dinero, pero ahora la inflación se come lo poco que tienen. Es verano y en las calles de Buenos Aires hace un calor agobiante, pero todos recuerdan el momento que dio alas a la nación. En diciembre pasado, Argentina ganó el Mundial de Fútbol y lo celebró a lo grande durante tres días. Argentina siempre ha sido una nación futbolera, pero la victoria desató una euforia incomparable que pervive hasta el día de hoy. Después de tantas noticias negativas como la pandemia, la crisis financiera, la inflación, por fin ocurre algo bueno, algo que da fuerzas para seguir adelante. Un bálsamo que nos dio para seguir adelante. No nos importa la inflación, no nos importa el gobierno que esté, no nos importa las tres estrellitas que tenemos acá. Como que una gota de esperanza, luchar, luchar y salimos algo ganado, ¿no? Como que si bueno, voy a decirte, hoy estamos luchando, los chicos lucharon también y ganaron. El saco se llena rápido, ya no cabe nada más. Si no, no tiene... Y al otro día, esto nosotros lo llamamos golpe de suerte. Que llegamos y cargamos rapidísimo, es un golpe de suerte. El auto no soporta más de 100 kilos extra. Ezequiel amarra poco más de 15 dólares al techo. Andá, al bañate, Ezequiel. Su hogar está en Villa Fiorito, donde la mayoría es de recursos bajos y donde la delincuencia es un verdadero problema. Aquí creció Maradona. Uno que salió de la pobreza. Un genio de la pelota que cometió errores y se volvió a levantar. Uno de ellos. Uno como ellos. Cuando a Argentina casi se le escapa de las manos la victoria en la final del Mundial, Ani le pidió ayuda a Diego. Tras la recogida empieza el trabajo más duro. Hay que clasificar la basura. Hasta muy entrada la noche. Muchas estrellas del fútbol proceden de barrios pobres, donde han pateado la pelota desde niños, porque es una salida. El barrio cambia de cara por las noches. Se celebran torneos inoficiales, que tampoco son del todo legales. Franco se gana la vida aquí, participando en apuestas como los demás. Los llamados potreros son la cuna del fútbol argentino. Aquí se aprende a luchar duro por el balón, a sortear al rival y puede hasta que alguien te fiche. Una vez le abordaron, pero no fue suficiente para convertirse en profesional. Sin embargo, apenas alcanza para alimentar a su hijo y escapar de la crisis financiera. Franco es una estrella local, pero no es un trabajo seguro. Nada, perdimos. Nos ganaron de guapo. Nada, la plata no pasa nada, va y viene. La plata se gana, se pierde. Anda que queríamos terminar el año ganando. No se pudo. En Villa Fiorito comienza otro día caluroso. Ani y Ezequiel están agotados. Han estado clasificando recibos hasta las 3 de la mañana. Pero no pueden descansar, porque la familia necesita cada peso. Qué hueva, ¿eh? Algunos no ven esta complicación que tenemos. Después nos dicen, va, güey. Nos dicen que esto no es un trabajo, pero sí. Hasta con esto tenemos que lidiar nosotros. Tratar de solucionar esto. Ahora van al centro de reciclaje y quién sabe cuánta plata sacarán. Pero la lucha continúa. Porque los chicos vinieron, son jovencitos. Y pudieron, tan chiquitos nosotros, ¿por qué no? Yo soy grande y sigo luchando, pero tengo un proyecto de vida para mis hijos, para mis nietos, para mi vecino del barrio. Entonces, como que voy a decir, sí, se puede. La vida se ha vuelto más dura para ellos. Pero Ezequiel y Ani no se quejan. Nunca. ¿Cómo estarán las condiciones meteorológicas para los siguientes tres días? Lo vemos a continuación y, como siempre, partimos con Concepción, porque el jueves estará con una mínima de 11 grados, una máxima de 22 y parcialmente nublado, mientras que el viernes y el sábado ya comienza a salir el solcito. 11 grados de mínima y 22 grados de máxima para el viernes. 12 grados de mínima y 24 graditos para el día sábado. Llegamos hasta Los Ángeles, donde continúan las altas temperaturas. 10 grados de mínima y 31 de máxima para el jueves. Parcialmente nublado. Viernes y sábado también completamente soleado. 11 grados de mínima. 28 grados para el viernes y 12 grados de mínima. 32 grados para el sábado. Mientras que el Ebu, 10 grados de mínima, 21 de máxima para el jueves. Parcialmente nublado. Viernes y sábado también soleado. 10 grados de mínima, 21 de máxima para el viernes. Y 11 grados de mínima, 23 de máxima para el sábado. Y estas han sido las informaciones de este primero de marzo y como siempre le dejamos la invitación para que continúe la programación de TVU. TVU Noticias Central. ¡Gracias! ¡Gracias!